Señora Presidenta del Congreso de la República, señores y señoras congresistas de la República, señores Presidentes de las Hermanas Repúblicas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Su Alteza, el Rey de España, señores Vicepresidentes, señores Cancilleres, señores, señores, miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, autoridades presentes, mujeres y hombres de mi amado pueblo peruano. Comienzo saludando a mis hermanos co-descendientes de los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aymaras, a los aguajún, a los hermanos xipivos, a los conivos, a los hermanos afroperuanos. Me dirijo a ustedes este símbolo día en que se cumple en 200 años de la Declaratoria de la Independencia del Perú, dos siglos de vida republicana. Es un inmenso orgullo para mí estar en este recinto. pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. somos una cuna desde hace 5 mil años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante cuatro milenios y medio nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la Providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del Incanato dio inicio a la era colonial fue entonces y con la fundación del Virreinato que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa revuelta de Tupajamaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el Virreinato acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas en este rico país. 40 años después la independencia del Virreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoría de los peruanos. Los denominados aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante República del Perú. Con el tiempo a la antigua comunidad afroperuana atraída a la fuerza se agregó la proveniente de China y luego del Japón. Sangre que enriqueció nuestras venas pero lleva también consigo el dolor. Estas no son historias de un pasado remoto hasta muy avanzado del siglo XX quienes eran señalados como indios según aportando al Estado una contribución en trabajo conocida como conscripción vial. Mientras en la Amazonía muchos pueblos se aislaban voluntariamente ante el avance feroz de los caucheros que impusieron regímenes de esclavitud y violencia. Los que fueron ampliamente registrados en el famoso informe inglés llamado El Libro Azul. Hasta los pasados años 60 muchos haciendas se vendían con campesinos adentro. Incontables peruanos seguíamos viviendo en servidumbre. Recién con la Constitución del 79 todos los adultos pudimos ejercer el derecho al voto. La organización popular logra avances en el acceso a los derechos procesos que se vio truncado por el golpe de Estado de 1992 que sentó las bases para un recorte de derechos un debilitamiento del Estado y para las reglas que rigen hasta hoy. Desde entonces nuestro país ha crecido en diversos gobiernos que accedieron al poder gracias al voto popular que sin embargo los han defraudado. esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro más precisamente un maestro rural es elegido para ser presidente constitucional de la República es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas. que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados. Erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres y que a pesar de eso yo también lo vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y me hicieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra no las defraudaremos no los defraudaré. Nuestras líneas políticas la lucha contra la pandemia del COVID-19 preservar la salud y la vida. Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país. En esta fecha no quiero dejar de recordar a tantos y a todos los peruanos y peruanas que ya no están con nosotros y a quienes hoy los extrañan y los extrañamos. Honraremos su memoria asegurando que esto sea una prioridad. Las mutaciones del virus aún sorprenden a los científicos del mundo. Esto no ha terminado. Pero estoy absolutamente seguro que saldremos adelante construyendo sobre lo avanzado escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por delante. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú. Pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental. Un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La salud física y mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Se priorizará la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. Mejoraremos la capacidad de atención de centros y postas de salud e impulsaremos la conformación de cinco mil equipos de atención comunitaria integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Debemos fortalecer la atención hospitalaria. Al término de mi mandato entregaré hospitales especializados por región, entre los cuales priorizaremos hospitales materno-infantil, hospital neoplásico, hospital clínico-quirúrgico, hospital de medicina tropical y hospital de salud bucal. Para poder llevar la salud a todos los peruanos tenemos que trabajar articuladamente entre todos los niveles del gobierno, cada uno desde su función. Por eso invoco a los gobernadores regionales del país a elaborar sus expedientes y ubicar los terrenos donde se construirán estos hospitales. Iniciaremos además con la construcción del hospital en San Juan del Urigancho y en el ORAE. Debemos terminar con el centralismo que provoca que millones de peruanos tengan que viajar a Lima por una consulta médica. Necesitamos además valorar el trabajo de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la salud. ¿Quién no se conmovió durante este último año con su esfuerzo y sacrificio? Cientos han fallecido durante la pandemia y a ellos también nos debemos. A quienes se desarrollaron en el campo de la salud quiero que sepan que tienen en este gobierno a un aliado. No más trabajos precarios. El país necesita mantener el compromiso y aporte de los trabajadores y los colegios profesionales de salud. desarrollaremos las capacidades en el país y que el país necesita y descentralizaremos los recursos humanos del sector y a todos los peruanos y peruanas les digo que su salud y bienestar es nuestra prioridad. Reactivación económica. En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre la falencia del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien ahora bien es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas. no. No lo es. Si es posible realizar estos cambios con responsabilidad respetando la propiedad privada pero también poniendo por delante los intereses de la nación y nada hacia eso apuntamos porque queremos construir un país más próspero más justo un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Este es el compromiso que hoy 28 de julio en este bicentenario asumo asume nuestro gobierno. Hoy nos surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros las casas los automóviles las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos lo que es totalmente falso. no haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad que es la base de las decisiones de inversión la propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. lo que nosotros proponamos es que se acaben los abusos de los monopolios de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas y cuando las entidades financieras cobran hasta el 200% por crédito de consumo así por ejemplo el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles con tasas de utilidad razonables que les permitan competir en este mercado con eficacia pero sin usura no pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía ni hacer una política de control de cambios solo queremos que la economía de las familias sobre todo las de menores ingresos sean más estables y prósperos que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión o ilusión tributaria que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente del consumidor y de la sociedad no creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito el caso Lava Jato es un baldón que nos persiguirá por mucho tiempo tenemos que desterrar la corrupción pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella en el caso mencionado vemos a muchos funcionarios incluso hasta tres expresidentes del país implicados dos de ellos han sido detenidos pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario algunos lo estuvieron unos días pero ahora ya están libres y hasta fuera del país esto no es correcto la promoción de la inversión y una nueva forma de hacer proyectos en el Perú en el Perú es un país de milenaria tradición minera y agrícola todas las culturas que florecieron en el territorio nos han dejado muestras de su habilidad que hoy es parte del patrimonio de todos nosotros sin embargo hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería energía e hidrocarburos implementaremos el criterio de rentabilidad social que es superior a la licencia social esto significa que todo proyecto debe contribuir entre otros con dinamizar la economía local regional y nacional incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante mejorar el nivel de empleo y salarios condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la organización internacional del trabajo realizar transferencias tecnológicas la inversión foránea extranjera o extrarregional es un medio para difundir tecnología en las áreas receptoras mejorar la distribución del ingreso donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos promover y preservar la cultura y el medio ambiente toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo si un proyecto no tiene rentabilidad social simplemente no va esto significa un nuevo pacto con los inversores privados donde el estado intervenga para reducir costos facilitar procesos mantener la seguridad jurídica y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente se promoverá la participación del estado como la hacen todos los países de la región como socio o ejecutor mayoritario el estado peruano enfrenta difíciles retos a corto y mediano plazo necesita una nueva forma de hacer minería en su rol en su territorio en su en un escenario de paz con justicia social donde cada pueblo sea protagonista de su destino principales acciones a desarrollar en mi gestión desarrollaremos lo siguiente en salud frente a una tercera ola de contagios tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil muy débil esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria vamos a comprometer todo el aparato del estado y con nuestro pueblo movilizado en tal sentido convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a los y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia los centros y postas de salud garantizarán la atención médica laboratorio y exámenes con real gratuidad sean y no asegurados se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del ministerio de salud y la seguridad social se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas más populosas de las capitales los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido en economía de manera inmediata para crear un millón de empleos en un año nuestro gobierno implementará las siguientes medidas golpe de inversión pública y generación de empleo temporal activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país para ello se asignará tres mil millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones mil millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país importantes yap lo que me permite